¡Suscríbete al canal! Hay tantas cosas para conversar No preguntes cuántas veces por segundo Mueve las alas el colibrí Bien, Haití es un pueblo pionero En los procesos de independencia latinoamericanos Definitivamente esa ha sido una verdad histórica Que ha quedado plasmada en libros En memorias, en discusiones que se han hecho En toda esta patria grande en la que estamos La expansión del capitalismo Una vez que se dio el proceso de conquista De toda esta parte del planeta Por allá en el siglo XV La dominación imperial de Francia De Inglaterra, de España Sufrió justamente su primera derrota En tierras haitianas En las tierras que hoy Son conocidas como La República de Haití Cuando esa república Logra independizarse Por allá a principios del siglo XIX En 1804 Una historia que ustedes conocen mejor que nosotros Y desde ese momento Bueno, la resistencia cultural La lucha por la soberanía La construcción de su propia historia No solamente en Haití Sino en todo el Caribe Ha marcado la vida de esta república De la que conocemos lamentablemente Solo lo que las grandes potencias Que en algún momento Tributan a algún imperio Han querido que nosotros conozcamos Es decir, es mucho lo que no conocemos De nuestros hermanos pueblos del Caribe Y aún así nosotros sabemos Que desde siempre y hoy En Haití se vive Se crea Se sueña Se construyen muchas cosas Que desde Venezuela Especialmente desde Venezuela Y para nosotros los venezolanos Es muy importante Conocerlo Acompañarlo Y alimentarnos de eso Que sucede en Haití Eso que pasa todos los días Con la gente que trabaja Con las madres que crían sus hijos Con los estudiantes que estudian Con los que se forman Con los campesinos ¿Verdad? Todo eso nosotros Necesitamos conocerlo Necesitamos acompañarlo Y como les decía Alimentarnos de toda esa lucha Entonces por eso Desde esta tierra De Simón Bolívar Desde esta tierra Del comandante Chávez Nosotros queremos Dar la palabra A los estudiantes A ustedes estudiantes Haitianos Que están en nuestra tierra Que se forman En nuestras universidades Unas universidades Que están abiertas Completamente A todo el mundo Definitivamente Ustedes son un testimonio De que estas universidades Venezolanas En este tiempo Están abiertas A estudiantes De todas las procedencias Queremos entonces Un poco compartir Con ustedes Y que sean generosos En contarnos De donde vienen Como llegaron aquí Por accidente Por aventura Por necesidad Por algún percance personal Queremos también Qué significa para ustedes Compartir este solo patrio De nosotros Los venezolanos Y las venezolanas Cómo ven ahora Haití Estando aquí Estando de lejos Estando Un poco distantes De su patria A la que visitan De vez en cuando Solamente Pero además Queremos saber también Cómo ustedes Los haitianos Nos ven a nosotros Los venezolanos Cómo ven nuestro país Qué significa estar aquí Cómo ven este proceso En el que estamos Porque nosotros Estamos convencidos Que solamente así De manera colectiva Entre todos Y entre todas Nosotros Podremos Participar en la construcción De la Haití Del siglo XXI De la Latinoamérica Del siglo XXI De esto que estamos Construyendo Y sobre todo Solamente de manera Colectiva Nosotros Vamos a poder Entonces Consolidar ese proceso De independencia Que ustedes Como pueblo Iniciaron Que nosotros Los venezolanos Como pueblo Seguimos En la lucha Independentista Solamente así Podremos consolidar Ese proceso Y nuestros líderes A nivel latinoamericano Han dicho Que este es el ciclo El ciclo del cierre De esas independencias Por la que tanto Han luchado Nuestros pueblos Pero también De manera colectiva Yo creo que Una vez que consolidemos Esa independencia Avanzaremos En esa revolución Permanente Que los pueblos En las que los pueblos Deben mantenerse Para poder entonces Nunca perder Las conquistas Que hemos Que hemos Que hemos Logrado La visión Que nosotros Tenemos La hemos ido Corrigiendo Porque la visión Era una visión Fragmentada Si Los diferentes Momentos Del reparto Del mundo No solamente Nos dividió Territorialmente Sino que También nos dividió Lingüísticamente Porque resulta Que nosotros Aún siendo Los mismos En América Latina En el Caribe Hablamos lenguas Distintas Entonces Eso Eso fue parte Del ejercicio Que hizo el imperio En separarnos Y en mantenernos Separados Y en el caso De Haití Un país Castigado Por haberse Atrevido A desafiar Aquellas Aquellas Banderas Hipócritas Que levantó El imperio Francés Cuando Surgió La revolución Francesa Que empezaron A vociferar Y a convertir En hecho Las consignas De la igualdad De la libertad De la fraternidad Pero no era Lo mismo Pronunciar Esas tres Palabras Allá en Francia Que pronunciarlas En Haití O sea Totalmente Diferente El significado De la igualdad La fraternidad La libertad Allá Como 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 la cultura Libertaria Y en Haití Que era Una colonia Ya De ese Reparto Del mundo Porque nosotros Hemos vivido Varios momentos El reparto Del mundo Entre las potencias Europeas En ese Primer reparto Entonces Repartieron Las tierras Americanas Y trajeron Compulsivamente Las comunidades De África Donde se introduce Una ruptura De sus procesos Culturales Son sacados Violentamente De su territorio Se interrumpe El desarrollo De su proceso Cultural Y se incorporan De una manera Violenta También A lo que es Un ejercicio De explotación De la mano De obra Que da origen A todo este Proceso Latinoamericano Desde 1492 Cuando Diego Que estaba A Colón En América Desde Ahí Hasta 1804 Cuando Haití Ha tenido Su independencia Haití Como estaba Un país Colonizado Por eso Y también Hoy día Haití Está viviendo De un De un sistema Como Digo Mi compañero El Neocolonialismo Una nueva Forma De colonización Y Esta forma De colonización Para luchar Con esta forma Es de formarnos Como Socialista Como Humanista Y Regresar Para hacer La lucha Vengo Del departamento Oeste Del país A 52 Kilómetros De la capital Y es una ciudad Que se llama Genguaf Una ciudad Muy bonita Que tiene Muchas Muchas Playas Y hace Muchos Hora Allá Como Había Los Taínos Que vivieron Allá En Haití También En mi Ciudad Hay un Hugar Que se Llama Taíno Es un Hugar Donde Hay mucha Playa Ahí Vivieron Los Taínos Por eso Les Llaman Taíno La ciudad La zona Que existe En la ciudad Bueno Y Haití Y Venezuela Como que Lo sabemos Que Simón Bolívar Vivía Unos Tiempo Allá En Haití En el Departamento Soleste Del País Bueno La Integración Es decir Que La Integración Existía Desde Mucho Tiempo En el Tiempo De Simón Bolívar Y Alexandre Pichón Y Lo que Tenemos Que Hacer Es Desahogar La Integración Más Y También Aunque Nosotros Hablamos Como Diferentes Idiomas Hablamos Inglés Francés Creol Haitiano Español Kichwa Como Dijo El Profesor Nos Separaron Nos Separaron De Algunos Sichos Muchos Sichos Diferentes Lo que Queremos Hacer Es Tratar De Conservar La La Cultura De Nosotros De Nosotros La Cultura Que Debemos Conservar Para Que Podemos Andar Juntos Para Que Uno Sea Diferente Del Otro Y Aquí Pienso Que Aquí Será Mejor Para Que Crescamos Más Mi Nombre Es Jan Siker Y Vengo De Una De La Capital Puerto Por En Sip De Una Ciudad Que Fabrique Mucho El Azúcar Y Hay Mucho Mango Y Bastante Río Y Mi Objetivo Aquí Es Formarme Revolucionalmente Y Para Y Para Ayudar A A A A Mi Pueblo Y Les agradezco Mucho Para Mí Es Un Es Un Pracer De Estar Aquí Con Ustedes Como Hablando De Mi País Porque Eso 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 Yo Lo Hago Mucho Entonces Mi País Es Un Pueblo Es Un Pueblo Es Un Pueblo Pobre Pero Mentalmente Somos Ricos Porque En Mi Ciudad Hay Mucho Hay Mucha Persona Que Quiere Como Que Quiere Estudiar Que Quieren Estudiar Y Y Como Trabajar Pero En Medina Para Para Hacer Eso Soy Muy Poco Entonces Mi Objetivo Y Estamos Aquí Para Formarnos Lo Más Que Posible Y Para Acabar Con 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 Enfermedad Que Es El Capitalismo Que Siempre No Podemos No Podemos Hacer Nada Sin 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 La Ayuda De Yo Sé Que Bueno Si Tenemos La Voluntad Cada Uno De Nosotros Y Yo Sé Que Nosotros Tienen La Voluntad De De Formarse De Aprender Más Del Socialismo Y Cuando Regresamos Y Yo Sé Que Juntos Nos Vamos A Acabar Con Este Con Este Con Esta Enfermedad Yo Vengo De La Capital Que Se Lama Port O Ponce En Español Sería Puerto Príncipe Yo Vengo Precisamente De Una Zona Que Se Lama Fontamaga Fontamaga Es Una Zona Que Está Ubicada En Un Monte Que Yo Puedo Decir Y Desde Esta Zona Tenemos Una Vista De La Capital Del Centro Del País Tenemos Una Vista De La Parte Sur Del País Tenemos Una Vista De La Parte Norte Del País Y Tenemos Una Vista También De La Parte Montaña Del País Y Al Fin Tenemos Una Vista Del Mar Y Es Un Lugar Es Un Lugar Muy Bonito Y Bueno Aunque Hemos Perdido Algunas Cosas Que Teníamos Antes En El Tiempo De Mis Abuelos Todo Eso Porque Yo He Visto Que Cerca Del Mar Había Como Una Una Fila De Coco Pero Cuando Yo Nací Esas Cosas Aún No Estaban Bueno Es Un Lugar Muy 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 Bonito Puerto Príncipe Como Todo El Mundo Lo Sabe Es Es La Parte Más Oprimido Más Oprimida Del País Bueno Aunque Ha Pasado Muchas Cosas Malas El Terremoto Todo Eso Pero Todavía El País Sigue Sigue Muy Muy Bonito Yo Vengo De Aquí Y Soy Muy Orgulloso De Estar Del Puerto Príncipe O De Puerto Pues Y Vamos Vamos Hablar Más De Más Adelante Muchas Gracias Vengo De La Parte Soeste De Haití En Una Ciudad Que Se Llamar Que Se Fonde En 1680 98 Pero Es Una Ciudad Que Tiene Una Historia Internacional Y Nacional Internacional Porque Esta Ciudad Donde Viene Simón Bolivar Y Miranda Y Es Esta Ciudad Donde Fue Cosí Donde Ha Cosido La Bandera Medio Que La Bandera De Venezuela También En Este Rugar Hay Una Plaza Como Se Lama La Plaza De Pechón Y Bolivar Es Una Ciudad De Que Es Una Ciudad A Vocación Turística Y Cultural Y Me Siento Muy Feliz De Viene De Esta Ciudad Y Yo Soy Aquí Para Formarme Y Estudiar Pero No Solamente Estudiar Formarme Con El Socialismo Y Para Regresar A mi País Para Ayudar El Pueblo Con Lo Que Yo Puedo Y Yo Hago Aquí Primero Voy a Agradecerles Para Esta Oportunidad Que Me Están Dando Para Hablar De Mi País De Mi Ciudad Y Para Ayudar A Hacer Más La Integración Vengo De Una Ciudad Que Se Llam Gunaiv Es Una Ciudad Del Departamento Altibonit Que Es Un Poco Al Norte De La Capital Para Los Que Saben La Mapa Y Es Una Ciudad A Deputación Histórica Porque También Tiene Un Nombre Que Es La Ciudad De La Independencia Porque Allí Fue La Proclamación De La Independencia Del País Y Esta Zona En Esta Zona Se Tema Tema